Vestido para niñas de 5 meses, tenemos los tirantes y la pechera de la parte delantera Entre la pechera colocamos los tirantes Esta es la pechera de la parte delantera forrada con los tirantes en la parte interna Ahora vamos a ubicar la mitad para colocar la falda Acá tenemos la falda, pasamos costura alta, alamos y obtuvimos estos lindos ruches Esta es para la parte delantera, para la parte trasera doblamos 2 cm para introducir una elástica en la parte trasera Vamos a colocar dos elásticas, obtenemos estos lindos ruches Y vamos a pasar costura por laterales, abrazando con el refuerzo o el forro de la parte delantera Pasando costura por laterales Lista la costura por los laterales Y nos queda así de hermoso ¡Gracias!